Música Los elementos de la comunicación El emisor emite un mensaje al receptor a través del canal Para que la comunicación sea posible deben compartir código Veámoslo en una situación comunicativa real Hola El emisor saluda al receptor Para que el mensaje sea efectivo comparten código En este caso el castellano El canal empleado es el aire Música Música